¿Quién bombea plutonio y deuterio de las instalaciones nucleares? Recuerdan que el año pasado hubo reuniones en el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema de los ovnis. Luego, entre otras cosas, como evidencia de su existencia, los expertos señalaron dos casos en los que durante la Guerra Fría con la URSS, todo el plutonio fue extraído de las ojivas nucleares, listas para su uso. Esto los convertía de hecho en tontos, pero lo importante es que los terrícolas no cuentan con esa tecnología. Además, los documentos presentados contienen descripciones de testigos presenciales del incidente. A la 5.21 hora local del 17 de septiembre de 1969, se registró sobre los hilos de lanzamiento una esfera con una estructura que giraba a su alrededor. Después de pasar varios segundos sobre una instalación militar, desapareció de la vista a gran velocidad. Después de este incidente, quedó claro que en cuestión de momentos, se eliminó el plutonio de todas las bombas nucleares. Los escépticos convencidos lo atribuyeron todo a la negligencia de los especialistas estadounidenses y a la corrupción. Dicen que para empezar, no contenían plutonio. Una afirmación absurda, por supuesto, pero está bien. La extracción de plutonio y deuterio mediante un método desconocido para la humanidad, se produjo no solo durante la Guerra Fría en los Estados Unidos. El conocido desastre nuclear de Chernobyl tampoco podría haber ocurrido sin la ayuda de fuerzas extraterrestres. Cuando sucedió lo irreparable, según los primeros liquidadores, un objeto en forma de disco se cernía sobre la central nuclear de Chernobyl. Estuvo un rato encima del edificio y luego se fue volando. Probablemente se trataba de una evaluación de lo que estaba sucediendo. Pocas personas lo saben, pero aproximadamente un año después de la liquidación existía el peligro de que se repitiera otra explosión. Además, estábamos hablando de una escala que superaba en más de 200 veces la superficie afectada. Las reacciones que tenían lugar en los reactores iban cobrando fuerza y un día se convertirían en una tragedia sin precedentes para la humanidad. Todo esto hubiera ocurrido si tan solo un ovni no hubiera bombeado todo el plutonio y parte del deuterio de la central nuclear de Chernobyl. Después de esto, el peligro quedó eliminado. Todo esto causó asombro entre los liquidadores de la antigua URSS. Otra avería en una central nuclear se produjo el 11 de marzo de 2011 en Japón, en la central nuclear Fukushima 1. Tampoco pudo funcionar sin ayuda externa. En las primeras horas después del incidente se observaron sobre la central nuclear varios ovnis luminosos. Más tarde los expertos, al investigar lo sucedido, notarían niveles anormalmente bajos de plutonio. En este sentido, todos los investigadores y ufólogos están convencidos de que estamos siendo observados y no solo observados, tal vez también ayudados. Es obvio que ya existían razas desarrolladas en la Tierra, así lo indican una serie de hallazgos arqueológicos y fuentes escritas antiguas. Se puede llamar a esta la era de los dioses, pero está claro que estamos hablando de tecnologías altamente desarrolladas. Lo más probable es que en nuestro planeta ya se hayan producido guerras nucleares a gran escala o accidentes asociados con antiguas centrales nucleares. Y nuestros curadores han aprendido a afrontar las graves consecuencias de estos desastres y también a ayudar a prevenir conflictos nucleares. ¡Gracias!